R.I.P. Cirujano Nocturno, blog de cirujano, la compañía, no se diga más. R.I.P. Cirujano Nocturno, no se diga más. Mi vida fue como un río en el desierto, me sentaba en el parque a pedir, disfrazado de tuerto, yo compraba un brugal, no le daba ni a los muertos, ni un tío en Nueva York, yo nunca fui al aeropuerto, a 200 de concierto, a cualquier hora. R.I.P. Cirujano Nocturno, no había lavadora, estufa ni licuadora, yo grababa los pan con la plancha, no había tortadora, señora, y usted me dice, ay, míralo ahora, viviendo como un yoga, y por mí, ¿quién aboga? Si tengo que agradecer a alguien, me mantuve, tuve un hijo y me sostuve, salgo plantado en mi esquina, ten videos de YouTube, ya pasé de 20, hago coro con todo tipo de gente, serio, delincuente, graduado sin expediente, ellos quieren vender drogas, trascar y matar gente, yo quiero quitarme ya, pase un tipo decente. R.I.P. 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 Gracias por ver el video.